hey hola a todos mi nombre es ramón tellería y esto es canopola juegos y tutoriales en esta ocasión le traigo este pequeño vídeo tutorial sobre el juego llamado fanatical basquetball aquí están los créditos de los desarrolladores bien como casi siempre hago en todos los tutoriales o vídeo tutoriales voy a empezar por la parte superior izquierda hasta la parte superior derecha empezando por aquí donde vemos el símbolo de una tuerquita está lo que son los settings que es configuración este juego hasta ahora no lo he visto el idioma español aquí tenemos por ejemplo lo que es la música lo que es la música y los efectos de sonido que no tengo es activado para que no me interfiera con el vídeo tutorial aquí en dice archiven archerment no sé mucho inglés dice aquí están los premios que te va a ir recibiendo según lo que te vaya completando por ejemplo lo que dice en el primero win 10 games que eso es ganar 10 juegos y yo tengo uno de 10 y cuando ya completé ese juego me van a dar cinco billetes cinco billetes del juego con estos billetes que están aquí arriba de cada ficha que vamos a eso más adelante y así sucesivamente a medida que te vaya completando algunas cosas le van a ir dando algunos premios abajo donde dice my team es donde está su equipo por ejemplo aquí tengo el equipo de miami como dice aquí raid el raid es 2 de 2 que te va subiendo de nivel y aquí están los demás equipos y ponemos hasta ahora esta parte de aquí abajo que no te ves en blanco ese cuadro blanco es un anuncio va a aparecer anuncios en algunos sitios algunas veces pero no tiene nada que ver con el juego con el juego un coax aquí están los datos que tengo disponibles con el equipo que tengo actual y aquí están los diferentes tipos de niveles de donde de movimientos que hace que se pueden hacer en el juego pero hay que irlos desbloqueando pueden ese por ejemplo dice level 2 ese tipo de movimiento se desbloquea en el nivel 2 aquí en custom tenemos por ejemplo este este tipo de uniforme de color que se desbloquea en el nivel 2 el otro nivel 4 y así sucesivamente otros se pueden desbloquear con monedas y otros con el billete que le dije estas acciones también se pueden desbloquear con billetes y con monedas al igual que las bolas se pueden desbloquear en ciertos niveles y también se pueden comprar desbloquear con billetes el billete del juego es la moneda que ellos usan los recursos que usan o monedita del juego saben que esto es un negocio aquí debajo de donde dice my team están los paquetes son los paquetes en los paquetes usted consigue paquetes de cartas que le van a ayudar a como el juego para para tener para tener más habilidades para tener más cosas cada uno cada cara tiene su tipo de habilidad diferente en ese hecho es la tienda donde puede comprar cartas también que le van a dar ciertas habilidades o ciertas cosas a juego lo van a ayudar que están las cosas de la moneda pero no la moneda usted la compra con dinero real como les he dicho en otros juegos por ejemplo que comprar cinco mil monedas por 1.99 dólares para poder comprar eso tiene que tener su cuenta de google pay no google play no confundan google play con google pay google pay es de pagar es un gestor de pago que usa google lo tienen integrado en el dispositivo y si usted tiene una tarjeta de crédito o de débito vinculada usted podrá hacer su compra directamente desde ahí al igual que esto usted puede comprar 50 billetes de nuevo por 1.5 dólares y así están nuestros paquetes esto aquí está la parte que dice fiscal que son pociones que se pueden comprar con billetes también que le van a ayudar a tener ciertas ventajas en el juego aquí están los delis delis bonus que son los diarios bien como estaba diciendo esto es el delis bonus que es el bonus diarios a mí de que van pasando los días como están ahí como ven ahí donde va dándole aquí para reclamar los premios que tenga disponibles aquí está el bonus aquí este bueno entenderán por ejemplo mira y 80 moneditas está disponible cada cinco minutos ve ahí va un contador aquí abajo pueden ver ahí marcando que cuando termine tiempo va a ser disponible de nuevo segundo para conseguir moneditas del juego aquí donde dice morgan si no le voy a dar clic pero es juegos que ellos ofrecen parece que de la misma de los mismos desarrolladores de la misma compañía aquí está el modo de liga que a medida de usted va avanzando va pasando de una liga a otra este casi normal en todos los juegos de este tipo aquí está también el modo challenger que tenga el level 1 aquí también está lo que es el informe que usted puede cambiarlo y va desbloqueando los otros niveles cuando usted por ejemplo le da al botón de next ahí se abre lo que tiene que ver con el level 1 se abre lo que tiene que ver con el level 1 se va a poder hacer que era ahí este tipo disponible aquí también está lo que es el informe que usted puede cambiarlo está disponible está disponible y le da play para empezar en ese nivel y en esa categoría de challenger y aquí en quick game ese es lo que indica un juego rápido un juego rápido usted lo pone con el equipo que usted quiera usted elige el equipo que usted quiera contra el equipo que usted quiera va a entrar ahí para una prueba déjeme ver le da le da le da le da y bien como le decía el quick game es un juego rápido y está en modo challenger y el modo liga si usted observa normalmente cuando usted entra por ejemplo cuando usted entra a quick game es que aparece el el asunto de aquí arriba un billete viendo un vídeo y aquí es una edad para usted adquirir más monedas ya lo que estamos la tienda por usted por ejemplo lo puede hacer también está lo que es la energía energía para jugar y usted puede hacerlo desde el menú que aparece aquí arriba o desde el menú que está en la tienda en quick game vamos a hacer un juego rápido para mostrarle por ejemplo lo básico del juego donde se reciben los pases donde hacen los tiros y así sucesivamente por ejemplo va a bajar para indicarme que yo consumía ese rayo que consumir energía para esta prueba cuando saca la energía hay que parar y tener más energía para poder continuar ahí les muestro un tiempo de que se necesita esta cantidad de energía para volver para poder utilizarla bien aquí están los controles básicos que por ejemplo yo puedo mover ese jugador que tiene el círculo azul debajo de los pies pero lo hago con esto conectaba con este cursor que está aquí en la mano que la fuente joystick que está aquí pero yo viendo puedo cambiarlo en ese suyo como ya tenemos la bola miren yo estoy lo tengo él a las opciones cambian en vez de ser switch que es pasar cambiar de jugador y bloquear que es como el equipo contra retina la bola ahora me aparecen las opciones de pasar pasar la bola a bueno miren ahí me la quitaron a paso el tiempo que no pasó el tiempo ya desde que tiene la buena mano que hay tiempo que arriba de los marcadores uno pasa ese tiempo con la mano la mano uno la pierde muy bien cuando no tiene la bola la opción de cambia que es pasar la bola de jugador a otro y shot darle hecho que estirar por el porcentaje de la probabilidad que tenía para que meter la bella tengo ya tengo la bola estoy usando este jugador pero yo lo puedo pasar para otro y tengo la bola esta es una estrella como el hecho y batir un tiro de 3 que estaba pasando el primer tiempo bien yo tengo la bola por ejemplo y se la pasó aquel y aquí por ejemplo tiro ya que estoy abajo cuando usted usted tiene la bola cambiar estas opciones que a bloquear y a cambiar el jugador ve y cuando tú no la pico no te tiene la bola cambia a pasarla y a tirar pasarla y le paso un jugador a otro y no puedo tirar mantengo personal caminando viene que jugada yo ahí mantuve presionado el botón de tirar mientras yo me movía y él hizo como una unos pasos en cámara lenta de la mira yo tengo el que tiene la estrella debajo y cambio al que tiene la bola y le doy aquí el botón de bloquear y lo que hace que bloquea vez la cambia para este lo de a bloquear mira como salto llegar a la paso para adelante a este bien como usted como usted tiene la bola tiene opciones de pasarla y tirar y cuando no y cuando no tiene la bola que la tiene el equipo entrar y tener las opciones de bloquear y cambiar el jugador le switch que es cambiar el jugador puedo cambiar jugadora es el que más cerca quizá de la bola y tengo la opción de bloquearlo o estilo que también es es robarle la bola esto que te vio ahí eso que apareció es un anuncio no tiene nada que ver con el juego pasarla a bueno cambiar de pantalla de cancha de cuando yo ahora tengo la bola tengo las opciones de pasar de tirar y cuando no la tiene el equipo entrar tengo las opciones de bloquearla robarla o bloquearla de cambiar el jugador que es su hijo bloquearlo o robarle la bola que es un estilo pero ya y el bloquearlo y el brinca por si acaso va a tirar un tiro de cambio jugador lo componente que está así que la bola y la pelear ahora tenía que el jugador a pedir a la bola bien no pase aquí me pégame lo más que pueda para tirar en la guarda que iba explicame en opciones de bloquearlo estilo es para robarse la vez ahí cambió el botón de bloqueo a estilo que es robar robarse la vez y no doy ahí sentamos cerca de él se la pudo robar y no para para parece que tengo que tener el jugador con el círculo azul abajo que se tiene que ir controlando si no tiene otro se está controlando el jugador de forma automática como están los otros solamente puede controlar el jugador el personaje que tiene el círculo azul abajo los demás se mueven de forma automática me ya tengo ese que pasó la bola para este no estoy controlando me pasó la bola a otro lo estoy controlando pero los demás se mueven automáticos sólo ahí bajé y tiene ese punto y metí la bola y si yo mantengo este presionado lo voy a enseñar alguna jugada ahora como cuando cambie que es una jugada una jugada de como de motorista de cámara prácticamente cámara lente de unos pasos bien heavy mientras yo mantengo este el botón de tirar y el botón de botón de moverme al mismo tiempo ustedes verán como decía con la jugada cuando se cae el aro pero yo voy caminando con el tiro con el botón de tirar que es presionado y voy caminando y él da como unos pasitos gb ahí cuando pasa la palante el momento de lo presionado y voy a hacer para ser jugada como con con diferente tipo de como de de habilidades bien aquí arriba tenemos lo que es la el puntaje de cada juego en el 24 aquí está el botón de pausa no lo esperaban porque son un juego que tienen anuncios como la decía como la decía te tiene botón de pausa como te la da pausa aquí arriba aquí arriba ahí le parece el stage la data toda la información que va en el juego y el cuesta y cuando la resumir vuelve al juego normal al partido normal chicas lindas aburrido mejor conoces chicas interesantes en aplicación en los anuncios que se meten de repente hay personas que por eso no no les gustan los juegos con anuncios y yo particularmente cuando yo lo jugaba a la vez que lo jugué lo practiqué y utilizaba un firewall firewall es un corta fuego que yo bloqueo la aplicación para que por ejemplo no se conecte a internet porque no necesita internet para funcionar esos anuncios entran porque está conectado a internet y yo uso un firewall que es un corta fuego bloqueo de la aplicación esta aplicación que estoy jugando y al bloquearla esos anuncios no tienen conexión con internet y por ende no se van a poder comunicar con internet no va a poder salir a mí no me salieron cuando yo tenía eso bien nada yo creo que está todo explicado ya te vieron cómo se bloquea cómo se pasa la bola cómo se cambia de jugador cómo se roba la bola y eso es todo sencillo tratar de estar cerca del aro lo más que se pueda para tirar también hay tiros de 3 y así sucesivamente nada esto es todo por ahora esto es canopola juegos y tutoriales gracias por tu tiempo gracias gracias Bob bondad Gracias.